Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, accede a nuestra clase las tres claves del juicio de Amparo. Más informes en la descripción de este video. Ahora vamos con la versión en audio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Fin del artículo. Les recuerdo que ya está disponible el curso de Amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Amparo en línea. Visita cursodeamparo.com.